El grupo Garvey continúa con sus presentaciones en escenarios del mundo donde registra lleno total, como parte de su gira 20 Years Paranoid, que llegará a México y en octubre hará parada en Puebla. Los poblanos serán afortunados al contar con la presentación de esa banda de rock detalla internacional, destacó en un comunicado Carlos Linares Mendoza, jefe de prensa de la empresa promotora del espectáculo. La presentación de Garvey será el martes 30 de octubre a las 21 horas en el Auditorio Metropolitano que tiene una capacidad de poco más de 5.000 personas, en la zona de Angelópolis. La pre-venta de boletos inicia este jueves 2 de agosto a las 10 horas a través del sistema de boletaje www.superboletos.com y sus diferentes puntos de venta en centros comerciales. La agrupación se fundó en 1993 por la cantante escocésa Shirley Manson, vocalista y guitarrista, y los tres productores estadounidenses, Woodpeak, batería, Steve Marker, guitarrista, y Duke Erikson, guitarrista y teclados. Entre, sus éxitos musicales se encuentran Special, Wendy Group Up, Bow, Carey, Stupid Girl, lo que le ha permitido vender más de 34 millones de copias en todo el mundo. Con su primer material discográfico vendió más de 4 millones de copias, con lo que obtuvo disco de platino en Estados Unidos, Australia e Inglaterra. También logró importantes reconocimientos en distintos países, entre ellos el premio Brea Croke Artiste en 1996, para la cadena mundial de videos musicales MTV en su MTV Europe Music Awards. La gira del grupo ya comenzó, en la que recorrerá Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos y México, para posteriormente continuar por el resto de Latinoamérica y otros países de Europa y Asia. En 2013 Garbage se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México como parte de los premios de Leite. Dos años después cantó en el Festival Vive Latino. En 2016 volvió para presentarse únicamente en las arenas Ciudad de México y Monterrey. Este año la agrupación llegará a finales de octubre a territorio nacional para hacer una gira por las principales ciudades, entre ellas Puebla, Querétaro y la capital del país. Noticias en MSN Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente, Video de imagen televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones El joven diseñador que impacta en la Semana de la Moda en París En las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. www.com.uau Y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web www.http2.com.arra.vit.li www.nt2wz5 Imagen televisión Un cancelar 00320 Configuración desactivado HDHQS de lo Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente Imagen televisión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente El torpe El arante plan de huida de estos ladrones Soomin Punto Televisión 059 El joven diseñador que impacta en la Semana de la Moda en París De W.com 446 Yua Y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen televisión 1.41 Balacera Interrumpe Transmisión de Sail El universal 049 Así comenzaron el año 2018 Los famosos El país 1.31 Timmy Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos 2017 El año que transformó Hollywood para siempre Bangs o Wubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar buss Videos 043 Star Wars Sumacasi 100 m de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spassi Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Wubis 050 Una pareja de buceadores de casa bajo el agua Camerone Una siguiente Explosión ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¡Gracias!